Señores, soy Andrés, estamos en esta increíble ciudad que es New York Times Square y me dispongo a comprar una fragancia que me han hablado de que es el mejor Oud del mundo precio y calidad, que es Cademat Black Oud, de la casa Arabian Oud Voy a ir a la tienda, voy a ir, me está acompañando mi amigo Bornes Es una casa que tiene, entiendo, unas 300 perfumes y este que os digo, es uno de los más famosos de todos Yo no lo he probado nunca, tengo esta información de que es uno de los mejores salió nombrado por el señor Juan del canal Hueleme Mucho en su ranking de los 14 mejores Oud del mundo Para aquellos que no sepáis lo que es el Oud, es una madera muy fina he escrito un artículo bastante completo y os voy a dejar el enlace para que podáis leer informaros un poco más sobre qué es el Oud Voy a comprar la fragancia, voy a salir para afuera voy a estar con mi amigo Bornes que la va a probar conmigo y me va a decir su primera impresión más adelante ya la iré probando con las semanas mira que hay que cruzar la iré probando con las semanas y voy a deciros qué pasa con los cumplidos, qué pasa con las reacciones femeninas que es lo que más interesa ¿no? Tengo entendido que vale 120 dólares y vamos a ver, vamos a ver de qué se trata esto mirad, aquí está la tienda Arabian Oud ¿vale? yo voy a entrar y ahora nos vemos ¿ok? la que he comprado Calemat Black esta es la que vamos a probar ahora esta es la fragancia como bien empaquetada se abre ok ok perfecto bueno señores estamos aquí junto a mi amigo Bornes y vamos a probar ahora esta fantástica fragancia que como hemos visto acabo de comprar y yo solamente quiero saber que Bornes me diga su opinión sincera a ver ¿qué me puedes decir? ¿qué nota le pondrías primero que nada? para mi gusto ¿de tu gusto? un 6 un 6 o sea un 6 sobre 10 o sea una nota medio baja vale ¿tú crees que puede ser atractiva para las mujeres o no especialmente? puede ser y es muy llamativa porque es un poco para mi gusto sí muy empalagoso o sea que sí sin duda creo que no te puede hallar mucho es una fragancia que tú ahora mismo no utilizarías por lo que estoy entendiendo vamos a ver si tenemos otras opiniones a ver tú ¿qué opinas de esto? ¿qué dices? me gusta ¿te gusta? sí lo veo como de mujer vale es una fragancia unisex la veo un poquito como caramelo caramelo vale ¿qué nota le pondrías para uso masculino? para un hombre del 1 al 10 te saluda un hombre o pasa un hombre y deja este olor un 8 vaya otra pregunta ¿tú crees que un hombre puede ser atractivo con esta fragancia? de primeras ¿se echa esta fragancia puede llegar siendo atractivo? a lo mejor uno muy feo ¿no? alguno señores ya estamos de vuelta aquí y ya hemos visto las reacciones con ese frío que hacía ahí ya tenemos el sonido bien y voy a deciros cuál después de algunas semanas cuál es mi impresión de esta fragancia Calemat Black de Arabian Oud que compré allí en New York pero os quiero decir una cosa que es más importante que esta fragancia cuando fui a la tienda de Arabian Oud en New York el chico que me atendió Ben ese que veis en la pantalla que me está mostrando la fragancia me dijo mira esta fragancia que es otra que se llama Desert Falcon Edition Deluxe no la edición normal la que tiene una tapa plata sino que la edición deluxe que tiene una tapa negra y el chico que me vendió me dijo mira esta es mi favorita de todas las fragancias yo no me la compré porque valía 300 dólares esa fragancia que os digo solo la venden en Estados Unidos por lo que me dijeron es un exclusivo de Estados Unidos es una fragancia que si tenéis la oportunidad de ir a una tienda de Estados Unidos de Arabian Oud no podéis no probarla es de las mejores fragancias que he probado en mi vida y no estoy exagerando bueno el chico que vendía Ben me dijo cuando voy al pub y a tomarme una copa después del trabajo siempre me echo esta fragancia y siempre vienen unas chicas o más chicas a preguntarme qué olor es ese tan bueno y no me extraña en absoluto porque yo lo olí y eso era brutal me llevo un papel muy impregnado la fui oliendo durante los días me quedé enamorado de esa fragancia y estoy decidido decidido a comprármela Desert Falcon de Arabian Oud bueno señores Calimat Black esta fragancia huele a caramelo un poco de leche un poco de miel es una fragancia extremadamente dulce para graficaros un poco el olor es muy parecido a Amen de Thierry Mugler pero multiplicado por 5 y quitado todo lo fresco que pueda tener la fragancia vosotros me podéis decir es que esta fragancia no tiene nada de fresco y yo os digo que cuando comparas esta con esta así una y otra creedme esto tiene muchas notas frescas esto es una bomba pesada densa dulce es una fragancia que no tiene mucha proyección pero dura muchísimo reacciones femeninas regulares no llega a conectar entonces siempre es así esta fragancia la recomiendo para quienes sean unos grandes disfrutadores de esta fragancia esto es como la evolución elevada a 100 de esto vale tiene un fondo de Oud tiene mira cada vez me gusta más el olor la verdad al principio me chocó es una cosa bien difícil de apreciar en mi opinión yo la nota que le doy sobre un 10 le puedo dar un 7 bueno señores calemat black esa ha sido mi opinión gracias por estar aquí y os veo en un próximo vídeo adiós